Ay, fuera, 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 si quieres también muestra el diablo Espera, regresa a tu chanchería Desgraciado, qué sádico este desgraciado mañoso ahí Y no viene mi novio, tanto se demora en el baño, qué desgracia Puros enfermos han venido en mi boda, ¿quién está? ¡Gracias! ¡Sádico! Esto se va a la punavera, mira contigo Ya no bailo, ya no bailo, ya ¡Viene loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate en la boca! ¡Ay, Dios mío, qué es esto! ¡Vamosita! ¡Vamosita! ¿Sí? ¡Disculpa, mamita! ¿Sí? ¿Dónde está tu cara? Mira, Serrano, babosa, idiota Esta es mi boda, ya, esto es un matrimonio ¿Ya? Este no es el salón de folclor que tienes Además, tú debes estar en la feria de robarte, ya me la llamas ¿Ya? ¡Disculpa, mamita! ¿Y qué cosa? ¿Cara es? ¡No, mi sobaco! ¡Un cachetón te va a meter! ¡Vamos, bailar esto, baila esto, ven, chevere! ¿Estás loco, qué palta? Yo no bailo esa cochinada Tú baila los cholos, no me agarres Yo te voy a enseñar, por favor, mamá Un ratito nomás y te me largas, ¿ah? ¡Por favor, mamita! Sí, antes que repartan la torta Listo, ahora sí, ahora sí ¡Gracias! ¿Qué has hecho? ¡Lárgate acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Serrano bruto ahí! ¡Ay pobre tío! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Ay pobre tío! ¡Ya no! ¡Gracias! ¡Al verme otra vez! ¡De ti siempre estaré enamorado! ¡Ay de este! ¡Amor, amor, amor! ¡Yo quisiera ser enamorado! ¡No bailo señor! ¡No bailo! ¡No quisiera ser enamorado! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Que me lucho! ¡Qué pasa mi amor! ¡Qué pasa! ¡Mira! ¡Apague la música! ¿Qué pasa? ¡Usted es delincuente! ¡Es delincuente! ¡A punto de cuchillo! ¡A punto de cuchillo! ¡Me ha sacado! ¡Déjamelo a mí! ¡Saca cara por mí! ¡A mí con cuchillito! ¡Ahora con mi marido! ¡Ahora con mi marido! ¿Qué vas a hacer? ¡Ahora vas a ver! ¡Voy! ¡Pancho! 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 ¡Voy! 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 Ya nos hemos querido a tu ratón y a tu hija, la cabra. ¡Muchas gracias, por favor! ¡Voy! ¡Qué pasa con la cabra! ¡¿Qué pasa con la cabra! ¡Y la no! ¡Pancho! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¿Sobrevivió la calla? ¡Ah! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡El público! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Miren el público! ¡Gracias! ¡Y fuimos nosotros primeros!